Y acima la lista es una sola lista y todos están apuntados Mi corazón de cariño para mí, no dormen tan, con destreza y con vencón Mi corazón está cansado, tan cansado de vivir Y muchas veces, y muchas veces, estas palabras que me llenan de vivir Porque es una persona que me abriga entre sus brazos Aquí contamos mis hijos y zapatos, que me comprensa y que yo te voy a sufrir Y que me despierten con un beso enamorado Que me devuelva el amor que me han negado Porque también tengo besos de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!